Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 11 Versos del 16 al 19 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, ¿a quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza, que gritan diciendo, Hemos tocado la flauta, y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones, y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, Tiene un demonio, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, Ahí tenéis a un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios.